Fue una sorpresa para nosotros porque siempre desde la municipalidad nos están sosteniendo, dando reconocimientos, pero desde la municipalidad de Villa Escolar, no nuestra municipalidad, pero en esta oportunidad recibimos una nota del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que es una institución, digamos, de las más importantes que hay en este rubro y nos convocan para darnos un reconocimiento por la labor que venimos realizando. Así que para nosotros es muy motivador porque este año también cumplimos 5 años de trabajo con el museo inaugurado. En la zona se van encontrando cada vez con restos fósiles. ¿Qué es lo último? Y bueno, todavía está en proceso de estudio, ¿no? Sí, bueno, este año la verdad que tuvimos trabajo de científicos que vinieron del Secual de Corrientes, que es la institución con la que nosotros trabajamos a nivel científico, y en conjunto, en colaboración con una paleontóloga de la Universidad Complutense de Madrid, que viene con una beca a realizar estudios sobre los mamíferos que habitaban esta zona del país en tiempos prehistóricos. Nuestros tiempos prehistóricos son muy modernos, ¿no? No son la época de los dinosaurios, pero igual es una fauna que existió y que hoy en día la mayoría ya no está más. Es el caso, por ejemplo, de que esto todavía no está clasificado, pero fue lo último que apareció como novedoso y que se vino a incorporar al abanico de especies que tenemos, restos de caballo, de una especie de caballo, que todavía no está clasificado si es equus o equinos, pero ya tenemos los restos, que es lo importante, y dientes y parte de la mandíbula.